Recibe adoración, recibe adoración Señor te exalto, Señor te exalto Señor te exalto, eres mi Dios ¿Puede cantar eso conmigo? Señor te exalto, te exaltamos a ti Señor te exalto, exaltale Señor te exalto Eres mi Dios, una vez más Señor te exalto, Señor te exalto Solo a ti, Señor te exalto Eres mi Dios, mi protección Mi protección, libertador Mi escudo eres tú Mi amigo y rey, el salvador Santísimo Mi protección, libertador Mi escudo eres tú Mi amigo y rey, el salvador Santísimo Adórale Dígale al Señor, tú estás conmigo Tú estás conmigo Tú estás, tú estás conmigo Tú estás, tú estás conmigo Tú estás conmigo Tú estás conmigo Gracias Señor, tú estás conmigo 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 Santísimo, mi protección, mi protección, libertador, mi escudo, eres tú. Mi amigo y rey, el salvador, santísimo, mi protección, libertador, mi escudo, eres tú. Mi amigo y rey, el salvador, santísimo, mi protección, mi protección, libertador, mi escudo, eres tú. Mi amigo y rey, el salvador, santísimo, mi protección, mi protección, libertador, mi escudo, eres tú. Mi amigo y rey, el salvador, santísimo, mi protección, mi protección, libertador, mi escudo, eres tú. Mi amigo y rey, el salvador, santísimo, el salvador, santísimo, el salvador, santísimo, el salvador. Señor, santísimo, el salvador. Señor, santísimo, el salvador. Señor, santísimo, el salvador, santísimo, el salvador. Señor, santísimo, el salvador. Señor, santísimo, el salvador. Señor, santísimo, el salvador. Exaltado, oh Señor, que se escucha tu voz, exaltado, exaltado, adorale, exaltado. Oh Señor, recibe la alabanza de tu pueblo Jesús, entrónate Señor y toma tu lugar. Gracias Señor porque tú estás con nosotros y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Uh, aleluya. Gracias por tu fidelidad Señor, gracias por tu presencia, gracias por este pueblo Señor que sabe cómo adorarte y cómo exaltar tu nombre. La palabra para el día de hoy es victoria, victoria en el nombre de Jesús. Un cantito de guerra. Dios es con nosotros, de mi lado estás, siempre has vencido, siempre vencerás, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Vamos todo el mundo con sus palmas así. Dios es con nosotros, de mi lado estás, siempre has vencido, siempre vencerás, no nos detendremos, Cristo estás aquí. Dios es con nosotros, de mi lado estás, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, 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 no moriré, con tu poder renaceré, vives en mí, soy libre al fin, Jesús viviré. Dios es con nosotros, de mi lado estás, siempre vencerás, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Díselo al Señor Viviré, no moriré Con tu poder renaceré Vives de mí Soliré al fin Jesús, viviré Viviré, no moriré Tu nombre hoy levantaré De calor, besado soy Jesús, viviré Vamos todos con nuestras palmas así Y hago una declaración de guerra en este momento Si es cualquier enfermedad Cualquier situación financiera Cualquier situación emocional Usted nómbrela con nombre y apellido El infierno tiene que oírlo Y el cielo también Estamos aquí para hacer guerra en el nombre de Jesús Y a declarar que Él está con nosotros Y nada podrá contra nosotros Aleluya Dios es con nosotros Vence las tinieblas Resplandece el reino Y es establecido En tu nombre Cristo Que hay el enemigo Yo lo declararé Gritaré Dios es con nosotros Vence las tinieblas Desplandece el reino Y es establecido En tu nombre Cristo Que hay el enemigo Yo lo declararé Gritaré Dios es con nosotros Vence las tinieblas Desplandece el reino Y es establecido En tu nombre Cristo Que hay el enemigo Yo lo declararé Gritaré Dios es con nosotros Vence las tinieblas Desplandece el reino Y es establecido En tu nombre Cristo Que hay el enemigo Yo lo declararé Gritaré Viviré No moriré Con tu poder De naceré Vives de mí Saliré Aquí Jesús Viriré Viviré No moriré Tu nombre Hoy levantaré De claro Hoy Que sano soy Jesús Jesús Viriré Jesús Viriré Una vez más Jesús Viriré Hay victor En el nombre De Jesús Hay poder En su palabra Hay poder En su sangre Hay poder Señor En tu palabra En tu espíritu Padre Gracias Señor Porque nuestras armas No son carnales No son carnales Son en el espíritu Gracias porque tu palabra Nos instruye Cómo pelear La buena batalla Gracias Gracias Padre Porque en ti Todo es sí Y amén Gracias porque Tú nos defiendes Tú nos proteges Tu pueblo Camina bajo Tu cobertura Cubierto por tu sangre Protegido Protegido por tus ángeles Y guiados Por tu espíritu Padre Vivimos Para adorarte Ese es nuestro Único Trabajo Nuestra única Tarea Él se encarga De pelear Por nosotros Mientras lo adoremos Solo A Él Mientras le busquemos De todo corazón Solo A Él Él se encarga De poner Todo en orden Tu vida Tus emociones Tu familia Tus finanzas Tu salud Dios pelea Por ti Dios está A tu favor Y hay victoria En tu nombre Y hay victoria En tu nombre Y hay victoria En tu nombre Hay poder En tu nombre En tu nombre En tu nombre Para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Para darte placer Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Cántaselo a Él Tú me creaste Vivo para adorarte 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 Yo vivo para adorarte Tú me creaste para ti Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Para darte placer Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Para agradarte, vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte, solo a ti Señor. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, vivo para adorarte y no me inclinaré, oh no, ante nadie más. Y no me inclinaré Ante nadie más Y solo adoraré Tu nombre Y solo adoraré Tu nombre Y solo adoraré Solo, 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 solo Y solo adoraré Y solo adoraré Tu nombre Y no me inclinaré Y no me inclinaré Ante nadie más Ante nadie más Y no me inclinaré Y no me inclinaré Ante nadie más Y no me inclinaré 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 Bendigo su nombre. Release your song. Release a new song in Jesus' name. Leo. Un alpista. Te adoramos. Si al día de abajo tende. Oh, Espíritu de Dios. Desde ahí suelta un cántico nuevo delante del Señor. Abre sus labios en el nombre de Jesús. Que se oiga un cántico del pueblo de Dios. Te adoro, mi Dios. Eres mi vida. Eres mi sostén. Eres mi sostén. Y eres el cántico de mi alma. Mi sanador, mi escudo, mi baluante, mi fortaleza. Eres tú, mi Dios. Aleluya. 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 Tú eres el deseado de las naciones, Tú eres mi clamor en la noche, Tú eres el nombre Que exalto mi Dios, Tú eres la esperanza del justo, eres la esperanza del justo, Aleluya Eso es, eso es, eso es, levanta el cántico al Señor A eso vinimos, a eso vinimos, a eso vinimos, a eso vinimos, alabamos el nombre de Jesús Levanta el cántico ante Él, yes, yes, Aleluya Deme, dirígena una oración Exaltando el nombre de Jesús Es más, una proclamación de victoria en el nombre de Jesús Te adoramos Rey de Gloria, te adoramos Señor, Tú eres el Alfa y la Omega El principio y el fin, el primero y el último El que es, el que era y el que ha de venir El Dios todopoderoso, el gran yo soy en medio de su pueblo El único Dios, el verdadero Dios, a Ti nos rendimos A Ti te adoramos Señor en esta mañana, declaramos Tu poderío, declaramos Tu gloria Señor, todo lo que somos, todo lo que podemos ser Señor, todo lo que podemos llegar a ser Es por Ti, para Ti, Señor Te adoramos, te bendecimos Señor, levantamos nuestro ser, levantamos nuestra oración Señor Como un incienso delante de Tu presencia Suplicándote Señor, suplicándote Señor, que sea grato a Ti, que te agrade Señor Que cuando Tú veas desde los cielos, veas a Tus hijos aquí Señor Levantando adoración Señor, levantando su corazón Levantando palabras de amor para Ti Señor En el nombre de Jesús, recibelo todo Padre, recibelo, recibelo Señor Padre te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, te damos gracias por nuestros pastores Bendecimos a nuestro pastor Roberto, en el nombre de Jesús de Nazaret Señor Tú estás delante de él, detrás de él Señor Gracias Señor, que tu unción descienda sobre la vida de tus siervos Señor Tu palabra poderosa sea con denuedo Que salga de su boca Señor, con autoridad Padre Con la autoridad que Tú le has dado a Tu Hijo Señor Y sobre todos los pastores Señor, de esta comunidad Padre De esta iglesia Señor, que Tu Santo Espíritu los use Señor Que esa palabra salga y bate corazones Transforme vida Señor, cambie Padre que este ministerio, Padre por Tu misericordia Señor Sea ungido, sea bendecido por Ti Padre Para que cumplamos con todo lo que hay en Tu corazón Con los deseos que hay en Tu corazón Señor Para la comunidad Padre Que seamos capacitados por Ti Señor Para avanzar Tu reino en la tierra Señor Padre pedimos la perspectiva Tuya La mirada Tuya Que veamos con Tus ojos Señor Que veamos los campos como están Señor Que es un tiempo de que su iglesia se levanta mi Dios Es un tiempo que Tu iglesia se equipa Señor Es un tiempo que Tu iglesia se para firme Padre Reclamando y declarando Señor Tus bendiciones sobre esta tierra Padre que Tu reino venga Que Tu reino venga Que se haga Tu gloriosa voluntad Señor En el estado de Massachusetts Padre En esta ciudad de Boston Calle por calle Señor Centímetro a centímetro en el nombre de Jesús Casa por casa Familia por familia Señor Que Tu revelación caiga Señor En el nombre de Jesús Que nos alineemos con Tu voluntad perfecta Padre Como familias Como grupo, como ministerios Señor Como iglesia Padre Resplandeces en medio de nosotros Señor Descienda Tu luz sobre nosotros Tu guianza gloriosa Señor Tu palabra Señor En el nombre de Jesús Gracias amado Dios Gracias Señor Jesús Gracias Mis hermanos Mientras seguimos con la alabanza y la adoración Ese salmo 139 que leímos al comensal Sigue declarando No fue encubierto de Ti mi cuerpo Bien que en oculto fui formado Y entretejido en lo más profundo de la tierra Me embrión Vieron Tus ojos Y en Tu libro Estaban escritos Todas aquellas cosas que fueron Luego formadas Sin faltar uno de ellas Mientras seguimos adorando al Señor En este tiempo Antes de concluir este tiempo de intensación Si usted está aquí Con un cuerpo quebrantado Vamos a orar por una joven Amber Martínez En la República Dominicana Que está batallando Una forma de cáncer Y estamos trayendo ese caso Delante del Señor Si estás Sentado Y quieres tocar El parte de su cuerpo Que está afectado El parte del cuerpo De su amado Por el cual Tú está intercediendo En el nombre de Jesús Pero vamos ahora A venir delante Del Dios de milagros Ahora delante De ese Dios We call on the name Of the Almighty En nombre de Jehová De los ejércitos En nombre de Rafael Jehová nuestro sanador Amén Amén En el nombre de Jesús Se abre la clínica del cielo Ahora En el nombre de Jesús Se abre ahora El médico por excelencia Está haciendo su consulta Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos Creyendo en ti Maestro En tu poder sanadora Oh Padre Tu nombre el cielo rugirá Con fuerza Haz temblar este lugar Lo escuchas Es el sonido celestial Que a la tierra Que a la tierra tocará Oh Padre Tu nombre el cielo rugirá Con fuerza Haz temblar este lugar Lo escuchas Es el sonido celestial que a la tierra tocará Oh Padre, tu nombre el cielo rubirá con fuerza, haz temblar este lugar lo escuchas, que es el sonido celestial que a la tierra tocará Oh Padre, tu nombre el cielo rubirá con fuerza, haz temblar este lugar lo escuchas, que es el sonido celestial que a la tierra tocará Espíritu Rey, desata el poder los muros caerán y el cielo vendrá Oh Señor, Espíritu ven Desata el poder, ven Señor los muros caerán y el cielo vendrá Espíritu, Espíritu ven desata el poder los muros caerán y el cielo vendrá Dios Señor, Espíritu ven desata, desata, desata el poder los muros caerán los muros caerán y el cielo vendrá y el cielo vendrá con fuerza, sederán y el cielo vendrá y el cielo vendrá pero venga, tu reino a este lugar venga, tu reino a este lugar venga, tu reino a este lugar Oh Cristo, tu nombre vamos al saltar Tu gloria sacuda cielos de la tierra Ávido viento, venga tu reino a este lugar Venga tu reino a este lugar Oh Cristo, tu nombre vamos a saltar Tu gloria sacuda cielos de la tierra Ávido viento, venga tu reino a este lugar Venga tu reino a este lugar Una vez más oh Cristo Oh Cristo, tu nombre vamos a saltar Tu gloria sacuda cielos de la tierra Ávido viento, venga tu reino a este lugar Venga tu reino a este lugar Espíritu que es Que salta el poder Señor Vencerá Los puros caerán El cielo vendrá Vencerá Vencerá Espíritu que es Que salta el poder Que salta el poder Los puros caerán Y el cielo vendrá Oh Cristo, tu nombre vamos a saltar Tu gloria sacuda cielos de la tierra Ávido viento, venga tu reino a este lugar Venga tu reino a este lugar Oh Cristo, tu nombre vamos a saltar Tu gloria sacuda cielos de la tierra Avivamiento, venga tu reino a este lugar Venga tu reino a este lugar Espíritu ven Desata, desata Desata el poder Los muros caerán, sí Señor, y el cielo vendrá Espíritu, ven, por que sal, que salve el poder No oscuros caerán, el cielo vendrá Espíritu, Espíritu, desata el poder Ahora con nosotros, Espíritu, Espíritu, el cielo vendrá Y el cielo vendrá, de nuevo Ven Señor, Espíritu, ven Santo Espíritu, desata el poder Ahora hermano, donde esté Haga eso, Señor Señor, desata tu poder Señor, desata tu poder Desde ahora yo declaro victoria a mi Dios Desde ahora yo declaro victoria a mi Dios Desde ahora yo levanto la bandera de Jesucristo sobre mi batalla Yo levanto la bandera de Jesucristo sobre la guerra Yo levanto la bandera de Jesucristo sobre mi lucha Yo levanto la bandera de Jesucristo sobre mi incertidumbre Yo levanto la bandera de Jesucristo sobre mi pobreza Yo levanto la bandera de Jesucristo sobre mis temores Yo levanto la bandera de Jesucristo sobre mi confusión, yo levanto la bandera de Jesucristo sobre mi perplejo, yo levanto la bandera de Jesucristo sobre mi quebranto, yo levanto la bandera de Jesucristo sobre mi enfermedad, yo levanto la bandera de Jesucristo sobre mi petición, yo levanto la bandera de Jesucristo, yo levanto la bandera de Jesucristo. Ven, 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 ven Espíritu Ven Espíritu, ven Espíritu Ven Espíritu, ven Espíritu Ven Espíritu, desata tu poder Después de mi ser Tú eres mi victoria Tú eres mi victoria, mi Dios Desata el poder Los muros caerán Y el cielo vendrá Ven Señor Espíritu ven Desata Desata el poder Los muros caerán Y el cielo vendrá Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor En los muros caerán Pueblo por fe levanta Una ofrenda de palmas A un Dios victorioso Tu Rey victorioso Tu Dios victorioso En nombre de Jesús Gracias a todos